Joan Cruz defiende su decisión de fichar por Real Oviedo y alejarse de Colo Colo. Bienvenidos fanáticos de Colo Colo, no se olviden de suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así no se pierden de ningún nuevo video. El traslado de Joan Cruz a España ha generado mucha controversia en el mundo del fútbol. A pesar de la resistencia de Colo Colo, el centrocampista formado en este equipo ha tomado la decisión de irse al Real Oviedo, que milita en la segunda división española para ultimar los detalles de su traslado. Según informa ADN Deportes, Cruz abordó un vuelo de Iberia Airlines con destino a Europa, lo cual ha generado descontento en el equipo de Colo Colo. Cabe destacar que el joven jugador cuenta con un contrato vigente en la ANFP hasta septiembre de este año, tal y como lo ha señalado recientemente el gerente deportivo del club Daniel Morón. En sus declaraciones, Morón dijo, nosotros tenemos claro que es jugador del club, tiene contrato vigente en la ANFP hasta septiembre de este año. Lo único que esperamos es que eso se cumpla. Sin embargo, Cruz ha decidido seguir adelante con su decisión y continuar su carrera en el extranjero. En lo que va del año, las únicas apariciones de Joan Cruz se dieron en el sudamericano Sub-20, donde jugó para Chile en enero de 2023. Ahora muchos se preguntan qué sucederá con la carrera de este joven jugador de fútbol en los próximos meses, especialmente después de la controversia generada por su traslado al Real Oviedo. Lo que está claro es que ha tomado una decisión importante al aceptar la oferta y dejar atrás a Colo Colo. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre Colo Colo.